¡Vuelve, Selector! ¡Vuelve, Selector! ¡Vuelve, Selector! ¡Selector! ¡Viva el Dios de Strix! ¡Estrix! ¡Selector! ¡Lo escucho al dormido! ¡Selector! ¡Vuelve, Selector! ¡Viva el Dios de Strix! ¡Selector! ¡Me hace más feliz! ¡Habrán días alegres para vivir! ¡Habrán momentos que nos quisiera resistir! ¡Habrán días alegres para salir! ¡Viva la caída del sol! ¡Habrán días alegres para vivir! ¡Habrán días alegres para vivir! ¡Viva el Dios de Strix! ¡Habrán días alegres para vivir! ¡Habrán días alegres! que no hay problema, no hay problema no hay problema, no hay problema, no hay problema, no hay problema, no hay problema. ¡Vamos con el todo! ¡Selenta! ¡Selenta! ¡Dale, me dice, ridimos, un grito, un grito, un grito! ¡Selenta! Me hace más feliz Tranquilas, alegría para vivir Y me da momentos que no os voy a decir Y me da más que salir Y en ese momento Y me da más que salir 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 Y me da más que salir